Gracias, arquitecto. Buenas tardes. En la punta del pronóstico del tiempo, vamos a estar finalizando este jueves con 23 centígrados. Hablamos de un ambiente agradable, con nubosidad media y un tiempo brumoso. No hay pronóstico de precipitación y prácticamente esta historia también se repite para la jornada de mañana viernes. Durante las primeras horas esperamos 20 centígrados, con cielo medio nublado, ambiente ligeramente fresco y también la presencia de neblina. En el periodo de la tarde, 32 centígrados, nubosidad parcial, brumoso y también bochornoso. Por la noche, desciende a los 25, 26 centígrados, ligeramente cálido, con nubosidad media, pero solamente un 10% de probabilidad de lluvia. Es un apunte del pronóstico del tiempo. Buenas tardes.